Hola, te habla la Bruja Zafiro y hoy quiero hablar sobre el perejil, que es una planta que nos ayuda a limpiarnos y también nos ayuda a abrirnos camino en lo económico. Les voy a dar una forma, un sencillo ritual para abrirse camino en la comodidad de tu casa. Lo único que vas a necesitar son huevos y un ramo de perejil. Así como lo ves aquí, fresco y tres huevos. ¿Por qué tres huevos? Porque vas a necesitar tres días para hacer este ritual. El perejil lo vas a necesitar para ponerlo a hervir. Y con el jugo de esa agua, después de que haya hervido por cinco minutos, te vas a bañar con él sin secarte con toalla. Tienes que dejar que esa agua del perejil se quede en tu cuerpo sin secarte con nada de toalla. Tienes que hacerlo de una forma que por lo menos esa agua del perejil dure ocho horas en tu cuerpo. Lo puedes hacer antes de dormir para que mientras tu cuerpo repose, esté haciendo efecto esta maravillosa planta que yo en lo personal la utilizo mucho para llamar al dinero, a la prosperidad, a la buena suerte. Antes de hacerte tu baño, te vas a dar una barrida con un huevito. No es necesario después de limpiarte quebrarlo para leerlo, porque si no sabes leerlo, no tiene caso que lo quebres en un vaso, porque ni siquiera vas a saber el significado. Aquí lo importante es que te limpies con un huevito y que lo tires al baño y jales tres veces la palanca para que se vaya toda la negatividad. Esto lo vas a hacer un martes, un viernes y un martes, que son los días de limpia. Después de que te hayas limpiado con este huevo y lo hayas tirado, entonces vas a hacerte tu baño. El baño lo vas a hacer antes de dormir. Martes, viernes y martes. Y con eso yo te aseguro que tus caminos se van a abrir. Eso sí, lo tienes que hacer con mucha fe, porque en la magia lo que más importa y lo que más le da fuerza y poder a los rituales es la fe. Si tú no tienes fe, créeme, te puedo asegurar que nada te va a resultar. Es por eso que siempre que vayamos a hacer cualquier ritual, tenemos que tener mucha fe y tenemos que tener mucha convicción de lo que estamos haciendo. Si de verdad queremos hacerlo, lo vamos a hacer, no nada más por hacerlo. Si creemos que necesitamos abrir nuestros caminos, si queremos más suerte, si queremos abrir más el camino a la prosperidad, entonces hay que hacerlo, pero con toda la fe del mundo para que todo resulte. Porque de nada sirve que hagas un ritual si ni siquiera tienes la fe de que va a funcionar. Yo te estoy recomendando esto porque yo ya lo hice y porque a mí me funcionó. Entonces, si tú crees que funciona, hazlo, porque tienes que hacerlo con mucha fe. Ese es el punto clave para que los rituales sean exitosos, la fe. Porque acuérdate que la fe mueve montañas. Bueno, pues no necesitas de mucho para abrirte camino. Solo necesitas los huevos, el perejil y la fe. Es todo lo que necesitas. Cualquier trabajo que quieras más personalizado, no dudes en contactarme. Por aquí abajo te voy a dejar a dónde me puedes contactar. Por medio de Whatsapps y pues a tus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, también tengo el servicio de lectura de cartas y lectura de tarot de Marsella. Para quien guste, estamos a sus órdenes. Que tengan muy buen día, buena tarde, buena noche. Un saludo para todos los suscriptores, para los nuevos, para los viejitos, para todos los que me siguen en mi canal. Bendiciones. Saludos.